impresión 3d multicolor en una sola capa bueno te resumo un poco porque va a ir apareciendo en un lateral de la pantalla información en inglés después de mi reciente publicación en el grupo oficial de prusa en facebook son muchos seguidores que no hablan lógicamente castellano en español me han pedido información así que voy a ir dejando a manera de pequeñas notas todo el proceso para trabajar y poder crear estas lámparas impresas multicolor en una sola capa súper importante tener unos conocimientos previos muy básicos en fusion 360 para poder hacer todo el proceso de extrusión lo que está viendo en pantalla vamos a trabajar con dos hoxet para poder hacer primero menos 10 y un segundo que vamos a trabajar a menos 12.5 te voy resumiendo a manera que a medida que vayas viendo todo el proceso que ves en pantalla súper importante descargar nuestro archivo a máxima resolución que puedas encontrar en páginas de imágenes vectorizadas en internet súper importante tener esta imagen previamente vectorial o vectorizada con cualquier programa de los que se puede trabajar para hacer el proceso de vectorización y poder exportarla en archivo svg poder subirla directamente al fusion 360 para poder empezar a hacer todo lo que es el proceso que ves en pantalla hacemos el occe que el primero a valor menos 10 y un segundo occe a valor menos 12.5 al principio de esta publicación de la primera parte habrás visto en fusion 360 un pequeño cuadro esa manera de referencia lo que es el área de impresión en este caso que estoy trabajando trabajando yo con una prusa mk3s plus así que bueno después de tener exactamente lo que es el cuadradito el tamaño nuestra impresora ya quedaría adaptar el tamaño que vamos a imprimir nuestra lámpara vamos a trabajar con los ojos al que le estaba comentando anteriormente voy a agregar un 3 un tercer perdón oxe que me van a ver en pantalla es algo muy puntual en este caso de esta imagen tipo hongo de del juego de super mario bros que ven en pantalla simplemente para poder colocar este segundo esta última parte del contorno en color negro que ven en la parte externa así que por eso no te vayas a extrañar si ve este tercer occe para cualquier imagen no va a ser necesario simplemente es que no quiero que toda la parte roja esté en una zona que realmente no corresponde con lo que vemos en la imagen previamente así que bueno por eso este tercer occe que ves en pantalla que no es necesario súper importante para lo enumerando trabajar con una imagen vectorial poder importar el archivo es vga fusion 360 y hacer las dos las dos líneas que les mostré anteriormente los dos occes que vieron anteriormente el de menos 10 y un segundo de menos 12.5 vamos a empezar a hacer el proceso de extrusión lo que es la altura de el ancho realmente de nuestra lámpara yo suelo trabajarlo según la figura entre 3 4 5 centímetros de una extrusión que ven en pantalla así que bueno hacemos el proceso de extrusión de lo que es el borde externo que habíamos hecho previamente que estábamos trabajando y luego lo que tenemos que señalar la otra parte que vamos a trabajar zonas negras para poder hacer un un joint directamente súper importante no vamos a hacer un body sino seleccionar la parte de extrusión del lado derecho el nuevo componente aunque vean la información en fusión 360 que la tengo en inglés lo que tenemos que seleccionar es el nuevo componente y seleccionando la zona negra vamos a darle el joint que le estábamos comentando para poder unirlo hacer esa unión de piezas al componente de color negro que hayamos trabajado anteriormente a medida que voy agregando cada nuevo componente sólo cambiarle el color que ven en pantalla bueno perdonar por la voz que tengo un poco la voz un poco afónica hoy para esta preparación de este tutorial hacemos las extrusiones siguientes que son súper importante la negra que habíamos visto de base habíamos hablado a un milímetro a menos un milímetro exactamente y luego la siguiente es tanto la blanca como la roja y el color piel que vamos a trabajar en este caso del hongo lo vamos a hacer a menos 0.6 yo creo que es súper sencillito súper básico para hacer el proceso te lo resumo una imagen vectorial podemos cargar el archivo svg en fusion 360 adecuarlo al tamaño que vamos a hacer el proceso de impresión y empezar a hacer toda la parte de extrusión la parte de color negro lo vamos a hacer a un valor de menos 1 y los colores siguientes que vamos a trabajar lo vamos a hacer a un color de menos a un color perdón a un rango de menos 0.6 lo que es el proceso de extrusión luego lo que es el ápil en el color la apariencia podemos irla cambiando seleccionando la tecla en fusión 360 para que puedas verlo exactamente como lo tienes en imagen simplemente a manera de visualización esto no es necesario que lo haga si no quieres cambiar el tema de colores proceso que viene a continuación después de trabajar con el diseño previo en fusion 360 tenemos que exportar el archivo van a ver en pantalla el formato como lo tenemos que exportar para último poderlo cargar en prusa slicer y vamos al punto súper importante que era lo que muchos me estaban preguntando si hay que modificar gcode si hay que modificar marlin si hay que complicarnos en valores comandos m 600 no realmente no tenemos que estarnos complicando tanto la cabeza con el tema de los g código en el tema de los archivos más adelante le explicaré en otra publicación cómo es el proceso de la tapa la parte posterior de esta lámpara impresa el led con una sola capa todo multicolor así que bueno ver aquí el archivo un step file como ven en pantalla y recordar que cuando vayamos a prusa slicer en este caso tenemos que tener ya configurado previamente lo levantar el eje z 1.2 milímetros es como a mí me está surtiendo efecto como estoy trabajando yo con ello y me están funcionando muy bien para todas las lámparas que estaba sacando así que bueno pero que se vaya entendiendo como siempre digo luego lo que es la parte balsa del esquí y todo eso tenemos que dejarlo en valor cero para que no tengamos ningún tipo de problema yo he cargado toda la lámpara directamente como ven en prusa slicer con su tapa con su posterior tenemos que hacer o uno colocar seleccionando la cara que tenemos queremos deseamos colocar en nuestra área de impresión o hacemos el proceso de rotación como ven en pantalla lo primero que tenemos que hacer después de haber cargado el archivo nos vamos aquí al lado derecho y vamos a empezar a cambiar lo que son las piezas que nos vamos a imprimir en este primer eje code tener en cuenta que son varios eco de según el tema de los colores cada color va a ser un eco de que vas a tener que cargar previamente en tu impresora para hacer el proceso de impresión y lo que tenemos que cambiar es cambiar tipo change type como lo ven ahí en pantalla para dejarlo en valor negativo o en parte si lo dejamos en parte que lo van a ver allí un lado derecho queda como valor positivo es el que vamos a pasar al proceso de impresión así que bueno vamos a exportar en este caso a la tarjeta sd el color blanco que sería el primer color de nuestra figura de ejemplo que estamos tomando como referencia para que puedan hacer todo el proceso de impresión y así sucesivamente para cada uno de los colores que vamos a hacer durante el proceso de impresión recordar que la línea de purga en este caso en la prusa hay que limpiarla apenas termine imprimir el color blanco lo que tendríamos que hacer es mantener la temperatura del hotend para poder hacer el cambio de color de la bobina y colocar el color siguiente en este caso si es el rojo si es el color piel bueno y así sucesivamente para cada uno de los colores el último color ya va a ser el color negro que va a ser con una extrusión de un milímetro toda la parte interna y ya luego la parte externa del color negro quedaría lo que es el ancho de la lámpara que le vaya a dejar en este caso si son cuatro centímetros cinco centímetros nos daría espacio suficiente para poder trabajar lo que es la parte interna de los leds o si quieres colocar baterías este punto una cotación que les quería mostrar que vieron en pantalla tener en cuenta bajar o sacrificar a valores mínimos lo que es la distancia de la boquilla junto a nuestra cama texturizada si quieres lograr ese efecto que muchos me han preguntado que no se ve las líneas del proceso de impresión bueno no hay ningún truco no hay nada que no esté inventado realmente es mantener una distancia muy cerca de la boquilla con la cama sin llegar a ocasionar un atasco sin que pueda un poco podamos llegar a tener problemas con la parte de de la salida del filamento por la parte del hotend y lo que ven en pantalla si quieren hacer piezas lámparas con detallitos más pequeños sería súper importante hacer el proceso de impresión con una boquilla más pequeña en este caso podría ser 0 20 o 0 25 y así queda el resultado final de una lámpara la empresa con luz led en su parte interna